Música Soy bohemio que soy intensamente Con la altura de todo el paso de luz Y lo de mucho jamás será cualquiera Porque solo el hijo le quema el sueño Y lo de mucho jamás será cualquiera Porque solo el hijo le quema el sueño Aunque me cueste morir No me cae la bebida Porque una pena de amor Me quiere quitar la vida Porque una pena de amor Me quiere quitar la vida Música No me cae la bebida Porque solo el hijo le quema el sueño ¡Gracias! 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 ¡Gracias!